Y ahora sí, estamos ya para conversar con Milagros Graciani, que es Country Manager de Biflow. ¿Cómo andás, Milagros? ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en conexión directa a Buenos Aires, Sierra de los Padres, si no me mintieron, ¿es así? Exactamente, es así, cerca de Mar del Plata, para los que no conocen. Yo estoy viviendo acá y nosotros tenemos las oficinas, en realidad una chacra experimental con colmenas y oficina acá en la zona de Sierra de los Padres. Bueno, vamos por el principio, estamos hablando con, decíamos en la pérdida que íbamos a traer la fuerza de la juventud, así que bueno, vamos a ver este aporte. Ingeniera Agrónoma, ¿cuántos años tenés, Milagros? 28 años. Bueno, 28 años. Y contanos un poquito qué es Biflow, primero cómo funciona esta empresa, este negocio, y después un poco cómo surgió la idea, o si querés, todo junto, porque capaz resulta más fácil. Bueno, vamos, qué buen timing que tuvimos para el día de la primavera, la verdad que sí. Bueno, les cuento un poco. Biflow es una startup de base científica tecnológica, una ag-tech, también se podría decir, que nace en el país, es Argentina, nace hace cuatro años, y lo que hacemos nosotros es brindar servicios de polinización profesionales a productores agrícolas, utilizando abejas para aumentar el rendimiento de los cultivos de una forma sustentable. Para los que no saben lo que es la polinización, por ahí los que nos están escuchando, por lo general uno piensa en las abejas y piensa en la miel, ¿no? Que es muy rica, muy sana, somos un país productor y exportador muy importante, pero en realidad el servicio ecosistémico más importante que brinda la abeja es la polinización, ¿no? Todos comemos, por lo general, manzanas, comemos distintos tipos de fruta, de verdura, paltas, arándanos, almendras, bueno, todos esos frutos, antes de ser fruto, fueron una flor en el campo. Y esa flor, para que se transforme en un fruto, cuando estuvo abierta y receptiva, tuvo que haber recibido cierta cantidad de polen de otras flores, para que justamente, ¿no? Se fecunden los óvulos de la flor y esa flor se convierta después en un fruto. Las flores son los órganos reproductivos de las plantas. Entonces las abejas lo que hacen es este transporte de polen, y lo hacen de yapa, digamos, porque las abejas lo que quieren hacer es buscar el néctar y el polen de las flores para su propia colonia, ¿no? Como su propio alimento. Pero haciendo este proceso biológico, terminan, bueno, generando que las flores se conviertan en el fruto, que son los que el productor quiere cosechar, ¿no? Frutos y semillas. Entonces así de importante es este proceso biológico, ¿no? Nosotros lo mejoramos. Hacemos que las abejas trabajen mejor, hagan un mayor número de vuelos, visiten más flores, y por ende el productor después pueda cosechar más y mejores frutos. ¿Y cómo surge, vamos a la parte amplia, o sea, a quién se le ocurre esta idea de, no sé si se dice, domesticar a las abejas? O sea, ¿cómo hacemos que las ovejas, las ovejas, las abejas, perdón, las abejas, ¿cómo hacemos para que las abejas hagan lo que quieren esto justamente, o lo hacen, digamos, intuitivamente? Pero, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Fue una idea tuya? ¿Fue alguien más? Mirá, nosotros empezamos a emprender en polinización cuando vimos que había un vacío de alguna manera en lo que son ciertas herramientas y tecnologías en el agro para aumentar los rendimientos. El desafío que tienen los profesionales del agro es poder generar más y mejores alimentos para la población creciente, y esto se puede hacer de dos maneras, deforestando, ampliando la frontera agrícola, destruyendo recursos naturales, lamentablemente, para abejas y polinizadores, o sacando más rendimiento por, más kilos por hectárea, aumentando el rendimiento por unidad de superficie. Y como te decía, se estaban enfocando en genética, fertilizantes, riego, control de plaga para hacerlos, pero se estaban olvidando de un proceso biológico tan importante como es la polinización. Y como vos decís, se estaba dejando librado a la naturaleza, digamos, porque todos creíamos que, digamos, la abeja estaba haciendo lo suyo, pero no había posibilidad de intervenir en lo que es su actividad, ¿no? Pero bueno, gracias a un conocimiento biológico del comportamiento de la abeja, su interacción con los distintos cultivos, nosotros pudimos desarrollar un sistema de manejo de la polinización muy integral, muy holístico, que tiene que ver con la salud de las colmenas, de entender cómo funciona, digamos, la colmena en sí, todo su ciclo biológico, y después cómo interactúa con los diferentes cultivos, ¿no? Y, bueno, usamos tecnologías que son patentes que nosotros licenciamos, las usamos en la alimentación de las abejas, y justamente a través de esas tecnologías mejoramos su performance, ya sea haciendo que las abejas estén más fuertes o que vayan a polinizar cultivos específicos, esto de entrenarlas. ¿Y el equipo cómo es? ¿Hay ingenieros agrónomos? ¿Hay otras especialidades? ¿Hay gente, no sé, cómo se trabaja la genética de una abeja, ¿no? O también hay gente que, imagino, tiene que ver en la parte tecnológica, ¿o no? ¿Cómo es el equipo de Biflow? Mira, principalmente el equipo está conformado por agrónomos y biólogos, y científicos también, y, bueno, Matías, el CEO, que viven en Estados Unidos, porque nosotros también estamos allá, presentes hace dos años, él es administrador de empresas. Actualmente, nosotros ahora estamos desarrollando inteligencia artificial, software y hardware para poder medir lo que es la actividad de las abejas a campo, pero no hay miembros que se dediquen exclusivamente a la tecnología dentro del equipo. Lo que nosotros hacemos es, cuando nos falta know-how o expertise en algún tema, bueno, contratamos a alguien, ¿no?, que se sume temporalmente o a ciertos proyectos. Por ejemplo, ahora, escuchándote, ¿no?, con esto del tema del temón de la desocupación, la verdad que es una noticia tristísima, pero esperable, nosotros, por otro lado, a pesar de este contexto de pandemia, estamos contratando gente en distintos puntos del país para hacer trabajos temporales en distintas floraciones, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, hemos contratado en lo que va de la pandemia 18 personas, entre apicultores, estudiantes de biología, agrónomos, que se suman a nuestros proyectos y operaciones en distintas regiones. Bueno, dijimos que íbamos a traer buenas noticias y, bueno, y esto es parte de entender cuáles son los negocios, cuáles son los sectores que, de alguna manera, bueno, abren puertas en este panorama que es oscuro, pero, bueno, como decíamos en la previa, hay que apostar. Después vamos a hablar en el segundo bloque, un poco más en el fondo, sobre lo que tiene que ver para los jóvenes emprender y, bueno, cómo es eso en Argentina. Pero, para terminar de entender un poco este negocio, estamos hablando con Milagros Graciani de Biflow. Mira, si estábamos en el estudio, seguramente nos llevabas algo de miel, eso seguro, esa te la perdiste y dejábamos algo. Sé que no es el producto principal, pero nos hubiera gustado para todo el equipo. ¿Cuánto de esto surge, Milagros? Hablás vos de los productores, del negocio, ¿no? De mejor los rindes y también del medio ambiente. Cuando surge esta idea, ¿cuánto hay de cada cosa de decir lo hacemos por el medio ambiente, lo hacemos porque en realidad queremos darles mejores herramientas al productor o en realidad lo hacemos porque, bueno, es una forma de que el negocio agropecuario funcione más. ¿Cómo fue en esa cabeza o cómo lo pensaron ustedes? Mira, nosotros tenemos los tres pilares, ¿no? El pilar del impacto ambiental, del impacto social y obviamente del impacto económico porque queremos ser una herramienta útil, ¿no? Para el productor y aumentando los rendimientos y la calidad de las cosechas, obviamente se reduce, digamos, el alimento que no se cosecha, que no se puede exportar, que no se puede vender y eso, bueno, también es un impacto ambiental, ni hablar. También cuidamos a las abejas que están polinizando, que normalmente pueden morirse si no hay tal vez un manejo por detrás que las esté cuidando de la aplicación de fitosanitarios, por ejemplo. Y este impacto social también tiene que ver con lo que te contaba antes de contratar personas que se sumen a las operaciones y también alquilamos colmenas de apicultores. Nosotros en Argentina no tenemos colmenas propias, sí las tenemos en Estados Unidos, pero acá, bueno, tenemos otro modelo de negocios en el cual el impacto social de generarle un ingreso extra al apicultor que tal vez antes no llevaba su colmena a polinizar o la llevaba pero no recibía a un precio justo, bueno, eso forma parte también del ADN de Biflow. Sinceramente, lo que es la pata ambiental está muy marcada a fuego no solo en la misión y visión de la empresa, sino en cada una de las personas que forman Biflow. Bien. Y te hago la última, Milagros, antes de ir a escuchar un poco de música y después es seguir conversando que tiene que ver con la innovación, Vos hablabas en el principio las Aztec, estas compañías de tecnología en el mundo del agro, este año ya hemos tenido otras charlas con otras empresas que vivan más por el lado de lo que tiene que ver con el comercio, el marketplace, pero la pregunta tal vez de tu experiencia, tu joven experiencia pasa por eso, por entender cuál es el potencial que tiene de alguna manera la innovación en el agro, dónde estamos en Argentina, por dónde pasa, porque uno, como te decía antes, conversando hace un par de semanas, decíamos, claro, el comercio electrónico en el agro es una oportunidad, pero ahora vemos algo que nada que ver, que tiene que ver con las abejas y las genéticas, o sea, qué potencial hay, por dónde pasa el futuro de la innovación, cómo estamos en Argentina en el agro. Mira, Argentina es líder en lo que es innovación en el agro y lo que son las Aztec, la verdad que tienen un potencial de generar impacto enorme, no solo en nuestro país, sino en el mundo, o sea, muchas se basan en servicios que se pueden brindar desde Argentina a distintos lugares del mundo, en nuestro caso particular, lo que nosotros detectamos fue una falta de mejorar una herramienta en el agro y tomamos ese espacio y la verdad que también concientizamos mucho a los productores de que, bueno, lo que no se puede medir no se puede mejorar, entonces empecemos a medir para poder mejorar y la innovación también pasó por, simplemente por eso, no va a ser transferencia de tecnología de algo que no se conocía, pero sí se conocía mucho en la academia, digamos, se estaba estudiando mucho la polinización, la biología de las abejas, pero llevarla al campo, acercar al productor a lo que es el conocimiento científico, pero volviendo a lo que es la innovación en el agro argentino, la verdad que somos líderes, somos reconocidos mundialmente y hay un potencial enorme y el agro también tiene mucho espacio para hacer una gran digitalización de procesos, eficientizar procesos, toma de datos para después tomar decisiones. Bien, bueno, vamos a conversar en un ratito más con Milagros Gnassiani que estamos escuchando ahora, estamos en Humanos con Recursos en FM Milenium, estamos en vivo, son 16.46 en esta soleada tarde aquí en Buenos Aires y supongo que en Sierra de los Padres también, ¿no? Sí, también. Puede estar igual, exactamente, preparándose para la lluvia que dicen que llega este jueves y viernes, pero bueno, después de la música vamos a conversar un poquito más sobre lo que tiene que ver sobre esto de emprender y bueno, un poco también la mirada de los jóvenes, que aspiramos a que de alguna manera sean los que nos ayuden a pasar este mal momento, así que si les parecen un ratito aquí en Humanos con Recursos. Estamos en vivos en la tarde el miércoles 23 de septiembre hablando con Milagros Gnassiani, Canty Manager de Biflo, una compañía que trabaja en la innovación con las abejas, súper interesante, si lo estuvieron escuchando lo habrán entendido y si no, lo pueden escuchar de vuelta después en nuestro programa que subimos a nuestro canal de YouTube Enguidini Rodil, pero me interesa Milagros ahora entender un poquito, bueno, esto es un emprendimiento que arrancó hace cuatro años, me dijiste más o menos, ¿no? Hace cuatro años acá en Argentina y también estamos en Estados Unidos hace dos años. Bien, ahora vos, bueno, no conozco tu carrera anterior, pero no, en algún momento te juntaste a tus padres, ¿no? Y le dijiste, mirá, me voy a embarcar en esto de Biflo, no sé si tenía el nombre o no, pero tenían la idea, ¿y qué te dijeron tus padres cuando le dijiste, bueno, voy a hacer un emprendimiento en Argentina, 2016, bueno, tal vez había un panorama un poco mejor, en definitiva, en esta experiencia, emprender en nuestro país es fácil, es difícil, es imposible, es, bueno, es como es, ¿cómo es esa experiencia? Primero diría que es posible, que hay que tener ganas, que eso es lo principal y que después aprender a emprender mejor, bueno, se puede aprender justamente, hay metodologías, ¿no? Pero volviendo a Biflo, yo no soy de las fundadoras, pero me sumé en sus inicios, cuando estaba aún en la etapa de construcción y de validación, digamos, de lo que era el modelo de negocio y servicio, y mis papás, la verdad, es que no se sorprendieron mucho, porque siempre tuve estas ganas de poder trabajar en un proyecto, ya sea mío, o sumarme al proyecto de otra persona, que estuviera alineado con mi propósito personal, yo estudié agronomía, porque soy fanática de la naturaleza, de la producción de alimentos sustentables, y la verdad que quería que mis ganas, mis talentos, mi inteligencia, mi tiempo y mi energía, la dedicara en un proyecto que realmente valiera la pena, ¿no? Entonces, buscaba eso, algo que tuviera impacto ambiental y social, y lo encontré en Biflo. Bueno, vos sabés que eso se escucha mucho, pero a veces parece que queda un poco como parafraseando a un ministro o a una zaraza, ¿no? Pero acá hay un ejemplo que, bueno, vos lo hiciste, y la pregunta ahí sería si esto que vos transmitís, esto ya es una opinión, no es tu punto de vista. Si vos pensás, bueno, debés tener compañeras de facultad varias, que los jóvenes hoy prefieren de alguna manera más estos proyectos, proyectos propios, que tal vez trabajar en las grandes multinacionales, grandes multinacionales del agro, por ejemplo, que internacionales, ¿pensás que hay algo de eso en este nuevo grupo de, digamos, de trabajadores? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso, yo me siento 100% identificada, también lo hablo con mis compañeros de equipo, que no todos tienen, digamos, mi misma edad, muchos son más grandes, pero sí tienen esta fuerte motivación de poder trabajar en algo que realmente les guste o que sientan que su aporte es un aporte que vale la pena, ¿no? Que cada uno hace la diferencia, a veces por ahí en las multinacionales uno siente que se desdibuja un poco, digamos, lo que uno tiene para ofrecer la mitad o la arena. Pero creo que sí, que los jóvenes también buscan otras cosas en los trabajos, no miran solo la remuneración no económica, sino en su momento, bueno, ahora es un más para todos, pero en su momento miraban esto del home office, de la flexibilidad laboral, de los días de vacaciones, del tipo de personas, o sea, los valores de las personas con las que trabajaban, si trabajaban en un espacio, bueno, un poquito más informal, tal vez, son todas otras nuevas miradas, ¿no? a la hora de buscar un trabajo y algo también que creo que es clave es que no solo nos preguntamos, o sea, ¿qué me va a aportar ese trabajo, esa empresa a mí, sino yo que puedo, o sea, es un ida y vuelta, ¿no? ¿Qué me aporta la empresa? ¿Qué valor me agrega y yo qué valor le agrego a la empresa? Entonces, ¿está claro? A ver, para terminar de, digamos, de subrayar esa idea, vos no fuiste una de las fundadoras, pero casi te sumaste ahí nomás, así que estás desde el principio y un poco hablando con esta gente, digamos, que emprende de alguna manera, ¿qué es lo que busca? ¿no? A veces uno busca, digamos, crear una gran empresa, busca ganar dinero, busca reputación, busca ayudar al país, ¿qué es en tu caso, digamos, lo principal que decir, mira, yo en este proyecto busco esto? Y busco como un poco lo que te decía, ¿no? Poder aportar lo que son mis talentos, mis habilidades o mi capacidad de aprendizaje porque estoy segura que un montón de cosas todavía no las sé y las tengo que aprender y cuando las aprenda voy a poder, digamos, agregar más valor en este proyecto, pero en definitiva lo que busco es eso, que mi tiempo y mi energía estén puestas en algo que vale la pena porque tiene un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente. Bien, y hablando de eso de la sociedad, te voy a hacer, nos quedan tres o cuatro minutos la última y vos sabés que, bueno, hoy como sociedad, no sé si tenés hermanos o hermanas o familia, ¿no? Bueno, no hay que contar por lo que estamos viviendo y hay una tendencia a decir, bueno, es muy difícil pasar esta y mirar qué pasa en otros países, ¿no? Y bueno, y ustedes de alguna manera o en tu caso hoy están con este proyecto apostando que hay en Argentina más allá que tienen, como decías vos, expandiendo regionalmente, pero bueno, ¿qué le podemos decir? Imagínate milagros, no te quiero poner nerviosa, pero estamos hablando del resto de los jóvenes argentinos que tal vez nos dicen, no, mira, acá no hay oportunidad, acá hay que irse porque Argentina es inviable, ¿no? Y bueno, ustedes con este proyecto que entiendo están creciendo, como contás vos, encontrás este sentido, este propósito, ¿qué le podemos decir? Y yo creo que antes de decir, bueno, es inviable, me voy, que no está mal, digamos, cada uno no tiene su camino y su elección, que busquen, que pregunten, a ver si están esas oportunidades que les gustaría que estén en su país, o sea, que no se queden quietos y no, de una no digan, bueno, me voy, ¿no? Que empiecen a indagar un poco más, ¿no? A hacer visible también lo que buscan y bueno, se pueden topar, como en su momento yo me topé con Matías, el CEO de la empresa y founder de Biflow, con alguien que esté trabajando en algo que realmente los motive y se puedan sumar. Eso no quiere decir que, bueno, después con ese proyecto uno pueda viajar o termine afuera, no en otro país, pero principalmente que busquen, que pregunten, que no se conformen con, bueno, veo el panorama muy negro, entonces ya me voy de una. Porque este proyecto, o sea, que nombramos al principio, es un proyecto que está creciendo, o sea, le está yendo bien, o sea, les ha pegado la crisis, ¿en qué situación no se encuentra? Mirá, nosotros, de alguna manera tenemos una ventaja al estar en Estados Unidos, allá el equipo es mucho más grande, son 17 personas, acá somos 4 personas y acá nos enfocamos mucho en hacer ciencia, si bien brindamos los servicios de polinización, también le encontramos la vuelta, ¿no?, a esta crisis, por así decirlo, que estamos viviendo. Nosotros acá hacemos mucho ensayo, mucho ciencia a campo y tenemos la ventaja de como estamos en los dos hemisferios, volcar los aprendizajes de Argentina hacia el mercado de Estados Unidos. Entonces, bueno, de esa manera estamos trabajando hoy en día. Tenemos negocios en los dos lugares. Y la idea es, bueno, no sabemos, ¿te vas a quedar acá o vas a ir a visitar Estados Unidos o donde te necesite Biflow? ¿Cómo es la cosa? Sí, nosotros, el equipo de Argentina suele viajar todos los años entre uno y tres meses a Estados Unidos, así que posiblemente, bueno, veremos si se puede viajar, ¿no?, en esta oportunidad, pero cuando están las floraciones activas en Estados Unidos nos vamos para allá y pasamos un tiempo allá, colaboramos con el equipo y después volvemos acá, capitalizando aprendizajes, ¿no? Bueno, bien, hasta aquí llegamos. Gracias, Milagros, Milagros Graciani, Country Manager de Biflow, una empresa de innovación en el rubro de la agroindustria que tiene que ver con las abejas en Argentina y en Estados Unidos y, bueno, demostrando que aquí en Argentina hay talento argentino, ¿no?, porque, digamos, hoy en la oficina de Estados Unidos hay un argentino allá y de alguna manera, como decías vos, con perseverancia y buscando oportunidades y en un sector el agro argentino que da para un montón se puede salir adelante. Así que, bueno, hemos dejado este mensaje optimista para, bueno, para todos aquellos que están escuchando, jóvenes y no tan grandes, aquí en los oyentes de Milenio. Así que, bueno, de vuelta, gracias Milagros por acompañarnos y nosotros hasta aquí llegamos en el día de hoy. Se nos va el tiempo, se quedan en la tarde, en esta tarde, soleada de Milenium con el vuelo de regreso del señor Santiago Ponlesica, la señora Gisela Larson y después ya en el cierre somos nosotros con Willy Cohen y Beto Valdés y nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para seguir hablando del mundo del trabajo ya con mejores noticias, ya pasó lo peor, ya pasó el índice de desempleo, la semana que viene será otra historia. Chau.